Por la mañana nosotros levantamos aquí, agüita, llenamos los baldes con agua. Necesitamos agüita para lavar la ropa, el agua para lavar la loza. Para lavar la loza, porque estaba el agua, tenemos un sitio que se llama agüita, también las llenas de agua. Es la mejor y peor presentación que puede hacer Antonio de su casa. La peor, porque va a cuenta de la precariedad en el acceso de agua potable que tiene. La mejor, porque aún así se las arregla para vivir. Aunque eso le quite más de dos horas, diariamente, llenando y llenando contenedores hasta para disponer de agua en el baño. Para ducharlo y para el baño también. Vive en la comuna de Tiltil, salida norte de Santiago. En la misma región metropolitana donde el gobierno central se ha cansado de repetir lo importante, que es el lavado de manos para hacerle frente a la pandemia. Aquí, eso es un lujo. No solo ahora, los últimos cinco años, por lo menos. Ahora vamos a sacar. Con muchos pueblos aquí al lado, los pueblitos aquí al lado son las mismas cosas. Montenegro, todos estos pueblos que están al lado de la región aquí, estamos todos en el mismo baile. Así que, yo hablo por el rungue, pero hay muchos pueblos aquí al lado que están peor que nosotros. Y no solo en Tiltil, hay 11 zonas del país en las que el Ministerio de Obras Públicas declaró escasez hídrica, en donde viven más de 3 millones y medio de personas. Alhue es de esas zonas donde el concepto escasez hídrica tiene esta imagen. Un gran estero seco, como no lo había visto nadie acá en las últimas tres décadas, ensañándose con campesinos, animales y una comunidad que solo tiene la suerte de agua potable, gracias al trabajo que hace Juan. ¿Cada cuánto lo estás haciendo más o menos? Tres veces al día prácticamente, todo de lunes a lunes. ¿Tres veces al día? Sí. Este que está de fondo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura para la comunidad aquí cercana? Aquí lleno dura hasta como medio día y después de la tarde hay que rellenarlo de nuevo. Son 400.000 litros de agua diaria que la Gobernación y hasta particulares pagan, un bien escaso antes de la pandemia, en donde cada centímetro cúbico tiene su utilidad. Sumarle a esa necesidad la urgencia del COVID-19 y el lavado de manos es solo estresar a una comunidad que ya vive al límite. ¿Qué te traspasan tus vecinos por acá? Igual preocupante, igual andan preocupadas las gente. ¿En qué sentido que te dicen? De que en un momento se nos acaben los recursos para traer más agua o se nos acaben los convenios de que nos den agua. Eso es preocupante y que no tengamos los pozos habilitados de aquí. Por lo tanto, en nuestra comuna estamos tomando todas las medidas que podamos llevar a evitar los contagios y uno de esos es justamente eginizarse y para eso necesitamos agua potable. Y ese es un, lo voy a decir con toda su letra, es un lujo que no podemos darle en la comuna. No tenemos ninguna posibilidad de, como lo recomienda la autoridad sanitaria, de lavarnos las manos frecuentemente porque esa agua no está disponible para los vecinos de nuestra comuna. Greenpeace se ha movilizado y a través de una campaña por redes sociales ha pedido el apoyo de todos los que se quieran sumar a esta acción. ¿No hay agua? Si no hay, estamos sin agua. Buscando que el gobierno priorice el consumo humano por sobre el comercial. La situación de quienes viven en las zonas rurales es una verdadera tragedia, enfatiza el director nacional de la ONG. Lo que estamos pidiendo es un gesto mínimo de parte del gobierno que permita que el agua que hoy día riega palto, riega cereza, hoy día esté compartida solidariamente con aquellas personas que no están siquiera pudiendo higienizarse, no están pudiendo combatir el coronavirus en igualdad de condiciones y por lo tanto están arriesgando la vida simplemente porque nos hemos olvidado de la precariedad en la cual vivimos, no solo como resultado del cambio climático, sino también de una normativa que realmente lo que hace es priorizar usos industriales y no el bienestar de las personas. En la actualidad hay un millón cuatrocientas mil personas sin alcantarillado en el país, según la encuesta de caracterización socioeconómica del 2017. Don Miguel y su señora Florinda sencillamente se acostumbraron a esa precaria realidad. Se impactan al ver el estero seco de Alhue, se acostumbran a tener que reciclar agua. Formaron familia acá en los últimos 70 años, pero por estos días es la pandemia la que les quita el sueño. Nosotros no salimos de aquí. ¿No salen de acá? No. Estamos por aquí. Ni para el pueblo, ni para el pueblo. Cualquier cosa que cambiemos, tomamos y quedamos extraña, entonces nos vamos y nos lavamos las más. Estamos hablando de un verdadero incendio, de un terremoto, de un tsunami en términos sanitarios que no estamos viendo y que no podemos dejar pasar. Antonio nos cuenta que volvió de Francia hace cinco años. El delicado estado de salud en el que está su padre, que por estos días lo tiene absolutamente aislado, lo obligó a instalarse acá. De ahí en adelante el rito de llenar contenedores, que con el avance del coronavirus varió un poco. Cada cierto rato no es necesario un camión aljibe. De la llave hoy está saliendo agua. No, después van a empezar a lo mismo, llega para lo mismo. Como en todo este país es lo mismo, llegamos siempre a lo mismo. Ya se corta ahora, estando en el agua, súper bien. Una vez que pase esta pandemia ya quedamos, igual, del mismo ritmo. Chile es un país que mira al urbano, Chile es un país que se dedica a las grandes ciudades. Las políticas siempre nacen y están pensadas para las grandes ciudades. Pero el mundo rural es otro mundo. Suena tan fácil para una persona que vive en la ciudad, en las grandes urbes, decir, bueno, lávense las manos cada cinco minutos, cada diez minutos. Y el problema está en cuando no tenemos el agua. Mismo argumento que se escucha en Alhue, al otro lado de la región metropolitana, con la misma angustia. Eso es lo primero, modificar el código de agua y ponerlo al servicio primero de los seres humanos en ese orden de prioridad. Por razones evidentes, el agua es esencial para la vida humana y es un derecho básico para ellos. Dicho eso, también estamos trabajando con la empresa privada en nuestra comuna, donde se han inyectado recursos para hacer nuevos pozos. Para el día de mañana implementarlo con recursos también del gobierno central o del Estado. En los embalses, en lo que tiene que ver con los sistemas de agua potable rural, preocupándonos que en todos los lugares donde ha habido problemas con los pozos que abastecen a esos sistemas, construirles una nueva fuente, conectarlos con una nueva fuente y en el intertanto abastecerlos a través de camiones aljibes, de manera tal de que nadie pueda quedar sin agua frente a la situación que estamos viviendo. De todos los contenedores que tiene que llenar Antonio, el de la cocina es el más importante. Muy a pesar de lo que dicen las autoridades en la ciudad, acá primero tendrá que asegurar el agua para el consumo humano, luego para lavarse las manos. Aún cuando ambas acciones, por estos días, sea para su padre de 80 años, de vida o muerte.